Quien te ama no te hace llorar, nunca te hace sufrir Siempre estará pendiente de ti Quien te ama te sorprenderá con pequeños detallitos Cuando tú menos lo esperas, quien te ama contigo estará Y en cada momento, nunca te abandonará Yo sí te amo Qué lindo es estar enamorado Unir dos corazones, sí por amor Que bien se siente escuchar un te amo Te necesito, eres mi vida Cuando se ama, se entrega todo, no existe traición Quien te ama, te valorará Quien te ama, todo te lo dará Quien te ama, contigo estará Quien te ama, tu héroe será Quien te ama, te sorprenderá con pequeños detallitos Pequeños detallitos, cuando tú menos lo esperas Quien te ama, tu héroe será Cuando se ama, se entrega todo, no existe traición Quien te amor Quien te ama, tu héroe será Quien te ama, todo te lo dará Quien te ama contigo estará, quien te ama tu héroe será